Vamos, voy grabando, entonces, vale, estoy dentro de la máquina virtual entonces en Windows, donde lo habíamos dejado la otra vez, y para ver la tarea 2, la tarea 2 tenéis el link directamente, debería estar pública ahora mismo solo, la tarea única 1 la tenéis privada y tenéis acceso porque estáis en un equipo que monté, porque la tarea 1 la hice, bueno, siguiendo otro proceso, ahora cambiamos un poco para la 2 y la 3, pues más o menos, sigo ya el proceso de la 2 y ya pido el 3 en raya, que la abrí ya hasta el día 17, la básica, y dejo ampliaciones como una tarea adaptativa abierta, sin fecha, pues para quien quiera aportar, y luego comento sobre eso. Y entonces, yendo a la 2 que está aquí, vosotros deberíais ver solamente estas 3 cosas, en este caso, pues vemos el repo de Natalia porque lo dejó público, normalmente cuando hagáis la copia, hacerla privada, es verdad que esto lo añadí, en el último commit lo puse específicamente porque le pasó, hubo algún caso más, que ya lo cambié yo manualmente, porque me había olvidado de explicitarlo, creo que ahora en el caso de la 3 la voy a dejar ya abierta también, la tenía, esto no, esto de hecho no debería existir, no existe, en esta creo que ya lo puse, puse este repo como template, ya simplifico, owner que sea dentro de la organización, el nuevo repo pues es como siempre, va a ser el nombre de la tarea, guión, el identificador vuestro, que ya no va a ser como al principio identificador de rama, lo voy a usar así, que me ha funcionado suficientemente bien, me lo traigo después, me traigo vuestro remoto con vuestro identificador y ya os tengo localizados así, y ya traigo master con, ya le cambio el nombre yo. Y bien, ese repositorio ya matice aquí que sea privado, entonces las exconexiones serían estas, cualquier cosa, duda o así que os cierre y me decís. Entonces, volviendo al 2, entonces, aquí lo tenemos, vale, entonces habría que crear, pues eso, usar un template, me parece que, dejadme ver que tengo todo limpio en esta cuenta, que no sé si repositorios locales no hay y template aquí tampoco, porque ya lo tendría. Entonces, vale, vamos a crear un nuevo repositorio, lo voy a abrir aquí para dejar el enunciado del original abierto y poder comparar. Entonces, ¿qué nos dice? En lugar de hacer un for como hicimos en el 1, utilizaremos el repositorio como plantilla, que es esto de aquí, template, creamos un nuevo, usamos this template y creamos un nuevo repositorio, nuevo repositorio, aquí me da para elegir, pues nada, el template de partida, si incluimos o no todas las ramas, nos va a ser irrelevante, ¿no? ¿Por qué? Porque solo tenemos una, como podemos ver aquí, este es el listado de ramas que hay en cada repositorio. Eso, cualquier pasito de estos, cualquier matiz, retorcer, preguntadme, mejor que se entienda bien, vale, lo que pueda, lo que pueda, a ver, se explica básico, luego ya iremos acelerando. Y nada, ¿qué os pido? Que el owner sea, pues, a Vidaldo y a 24, en este caso estoy usando este usuario simulando que fuese un alumno, el de AV de programación o tu usuario que tengo, ¿vale? Tendríais que cambiarlo aquí para que se mantenga dentro de la organización y tenga más localizados todos los repositorios de tareas, ¿vale? Lo he dicho, luego si alguien quiere traerse lo que hace aquí para otro lado, hay mil formas de hacerlo, podéis tener del mismo local, tener dos remotos y subirlo a dos sitios o hacer un fork después a posteriori, vemos opciones, comentádmelo en cualquier caso y también hacemos las pruebas que queráis o lo que sea, o si no, copiáis a mano y lo guardáis para vosotros en nuestro repositorio. Cuando haya tareas más interesantes, ya hablaremos de qué hacemos con ellas. En este caso, hasta las que hay ahora, no va a tener mucha importancia porque adelantándome ya, la tarea 3, bueno, la solución de esto realmente, ya, a ver, esto, tenéis aquí el enunciado, ¿no? Este link lleva a este mismo fichero de aquí, te podéis saltar de uno a otro, pero bueno, por comparar, y aquí está el enunciado, realmente si copiáis el enunciado en XAGPT ya os lo hace. Y esto está aquí. No hace falta, ni siquiera hace falta eso. Lo tenéis, o sea, esto está resuelto, aquí no, en mi cuenta, en la mía, en mi cuenta personal, a Vidaldo, barra Python, a ver si creo que de memoria me lo sé. Si no lo tengo fuera en el otro navegador, ahí está. Aquí tenéis dos soluciones, ¿vale? Que una, de hecho, os subí ya el vídeo de resolviendo lo paso a paso, o sea, nada nuevo. Esta, listos, listos, le llamé, es la solución estricta siguiendo lo que pide el enunciado, y esta es una en la que yo uso un diccionario porque me parece interesante la mejora que hay. Ya lo comentaremos. Creo que lo comento en el propio vídeo que puse este, de paso, explicándolo desde cero. No sé si pongo ganas de que nadie se lo vio. Vale, sí, lo comento ahí, no creo que, ahí el que hago es el que aquí es el segundo, me parece recordar. Entonces comento las dos cosas. Miraroslo porque son detallidos interesantes. Si a ver unas nociones de estructuras de datos, pues saber la diferencia entre una lista y un diccionario sería interesante. ¿Sabemos la diferencia entre una lista y un diccionario? ¿Alguien? Un diccionario es clave de valor. Clave de valor, correcto, básicamente, sí. Lo que sería en Java Maps o en otro lenguaje, pues no sé, no me acordará, pero sí. Clave de valor. Listas indexadas por, una lista está indexada por, ¿por qué? ¿Cómo accedes a un elemento de una lista? Por la posición, por el orden. Una lista tiene orden inherentemente. Un diccionario está indexado por su clave. En vez de la posición, el 1, el 2, el 3, pues lo que sea. Ahora ni siquiera me acuerdo qué es lo que acepta Python. Entiendo que, no sé si tienen que ser todas las claves del mismo tipo, me parece recordar. ¿Alguien lo sabe? Ahora se me ha olvidado. Hay lenguajes que permiten claves de distintos tipos, ¿no? Que una cosa sea un string y otra un número y no tienen problema. HP me parece recordar. Pero, bueno. Pues eso. Ese tipo de cosas. ¿Qué otras estructuras de datos, alguna otra estructura de datos que conozcáis? ¿Alguna que pité la última vez, por ejemplo? Tuplas también, sí. Correcto. ¿Cuál es la diferencia con las tuplas? En los conjuntos no se pueden, eso son los sets y en las tuplas, las tuplas se pueden repetir. Pues no lo sé, ahora mismo no, entiendo que no, es la misma historia. Una tupla, no se puede repetir dos tuplas que sean iguales, pero es un conjunto de valores asociados. Es el término que se solía usar también para las filas de una tabla. Lo tengo un poco reciente, tengo que repasarme todo esto también. El concepto de tupla. Lo tengo tupla, 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 con otros lenguajes. Nada más por dos horas, pero... Ah, vale, claro, la definición, lo que es el elemento de la tupla, que son inmutables. La mutabilidad es otro de los elementos importantes de las estructuras de datos. ¿Cuáles son inmutables? ¿Cuáles son...? Ah, mira, eso me... No, es interesante porque justo tuve un problema con un proyecto hace poco intentando pasarle una lista de elementos como parámetro por defecto a una función. Y me dijo que no se podía... ¿No te imaginas? Que no se podía porque... Ah, sí, nada, es que no me di cuenta de eso, que quería crear una función con un parámetro por defecto y el valor por defecto era un listado de cosas. Y me dijo que no se podía, claro, porque no podías pasar algo mutable, que era peligroso pasar un parámetro como mutable. No sé si me lo decía o simplemente me daba un warning, pero... Ok, volviendo, retomando, recogiendo cable otra vez hasta atrás, el 3, nada, el hilo, entonces, bueno, decía que tenía esas soluciones, pero nada. Podéis mirarlas, podéis usar HPT, da igual, porque evidentemente no voy a andar mirando quién copió un 3 en raya, porque las opciones son limitadas y te lo resuelve cualquiera. Pero yo creo que en esta fase todavía sería deseable que fueseis capaz de resolver algo tan sencillo como lo que se pide aquí por vosotros solos. Así que en esta fase sí recomiendo que os peleéis lo que no los hayáis hecho. Vale, para más adelante vamos a aceptar la realidad del mundo que nos viene y empezar a aceptar que vamos a trabajar constantemente con la ayuda de los copilotos o como se les quiera llamar, los asistentes de programación o los LLMs, los chats, los modelos de lenguaje. Porque la vida del programador a partir de ahora pues va a ser así. La dificultad estará en un nivel de abstracción más alto, será en unir esas piezas y hacer un código que sea legible, mantenible, escalable, pero no en resolver problemas tan sencillos quizás como este. O en preguntarle para conseguir una mejor, corregir funcionalidades que queremos, etcétera, etcétera. Pero bueno, hecha esa pausa, intento retomar. Vale, venga. Entonces os decía, la tarea 2 nada, os la pedía. Crear un nuevo repositorio, una copia del que teníamos aquí. ¿Con qué formato? Pues el mismo que podemos copiar de cualquier sitio. El del nombre que tenemos, guión vuestro identificador, ¿vale? Nombre 1, apellido 1. Que sea, pues el que tenéis en el documento de cuentas que tenéis compartido, el que hayáis metido ahí. Nombre 1, apellido 1. Vale, venga. Lo mantenéis privado. No debería, ya es la opción por defecto. Creáis el repositorio. Y en este repositorio, en principio, nuevo que creáis, vais a ser propietarios vosotros y yo, porque lo era ya del primero, me parece. Si vamos aquí, lo podéis ver en Settings en cualquier momento, Collaborators and Teams, ¿vale? Os pido otra vez la contraseña por seguridad. Y aquí que aparece, un usuario tiene acceso, bueno, que estáis vosotros como administradores. Y entiendo que esto, el usuario que tiene acceso, no lo lista aquí. Bueno, no lista quién es, pero soy yo. Que si lo veo desde el otro lado, pues tengo acceso a todos estos por ser propietario de la organización. Vale, la gestión de permisos es más compleja y tal, pero bueno, nada. Entonces, bien, volviendo a ello. Entonces, aquí ya sería donde trabajaríais. Bien, ¿qué tenemos en esta tarea distinto de la otra? Que añadí a través de las GeekCAD Options, en este botoncito de aquí, ¿vale? Una serie de cosas para hacer, aquí ahora explico. Para esto, vamos a clonar primero el repo, por ejemplo, ¿vale? Lo copiaríamos. Vamos, si mal no recuerdo, cuando cloné aquí la otra vez, lo hice por HTTP o por, como habíamos empezado justo, que tenía aquí la tarea 1, esta. Vale, cositas básicas, es de VS Code. Ahí hemos dejado la tarea 1. Si quisiera aquí, por ejemplo, añadir un nuevo, bueno, tengo que clonarlo primero. Nada, vamos a cerrar y reabrir, que sería más sencillo. Me voy a la carpeta, uh, no, aquí, espera que me lío con esto. Me voy a... ¿A dónde estaba? Que era en el escritorio, me parece que creé prueba. Vale, era prueba. Y, no, prueba no era. Prueba nos lo cargamos, esto tiene que ser tarea 1. ¿Dónde creé yo la tarea 1? ¿Habré creado alguna carpeta para ello? Si no, pues tengo que volver a abrir y preguntar dónde estaba. Vale, ya... Bueno, pues, a ver, ¿dónde la tení? Porque esto está en algún lado. Hola, mundo... Terminal, qué sé. ¿Dónde estoy? Que no es donde estoy. En desktop IA, ¿vale? En el escritorio, en una carpeta IA. Eh, perdón. El escritorio... Y... Ah, estoy aquí. Lo tenía aquí abierto, ¿ya? ¿Qué habría antes? Ah, soy idiota. Estaba aquí, ¿no? Vale, a ver. Me ha salido la máquina virtual. Bien. La costumbre. Avisadme. De estas cosas, ¿vale? Entonces, aquí, pues lo que voy a hacer ahora... Fijaos que antes habíamos abierto la carpeta de T1 a la mundo. Esto es una tontería, pero para los que no tengáis experiencia con el IDE, a veces lía bastante. Si abres la carpeta, o la carpeta padre, aquí podéis tener varios repositorios en él. Para los nuevos, ¿vale? Simplemente podemos abrir directamente esto en... Bueno, en terminal. Estoy tonto. También me vale. Ya que estoy... Ya voy a clonar aquí. Venga. Eh... Esto no era. Tío, la lenta. Eh... Pues no me acuerdo. Yo creo que aquí lo hice por HTTP. Para no... Porque no configuramos el SSH. Así que... Clonando así, vaya... No te va, ¿qué? Ah, no, no. Sí que va, ¿eh? Bueno... Yo desde Linux y ya el año pasado ya usé todo el año SSH. Quiero decir, yo aquí esto es la máquina virtual, pero estoy trabajando en Linux por debajo y yo ahí uso el SSH porque, de hecho, el HTTP sí que siempre me falló desde Linux. Nunca me... Para Git... Para Git no me iba la autenticación a través del navegador desde Linux. Entonces tuve que configurar el SSH. Ya el año... Sí, es verdad que lo hice, que fue un lío el año pasado al principio. No sé. Pues puede ser un problema si trabajas, porque yo creo que desde Linux no te pilla la autenticación esta por navegador típica, pero no sé. Bueno, el caso. En este caso, clonó bien aquí. Seguimos. Digo esto. A ver, estoy haciendo la máquina virtual. Ya lo había comentado a los otros. Pues para la gente, los últimos vídeos que van así muy paso a paso, pues para la gente más que empiece con esas cosas. Y también porque normalmente los que estáis con menos base o los que están empezando más cuestas, pues más les cuesta, normalmente eligen Windows. Pues suele correlar. Que no significa que mucha gente que diga Windows no sea buenos desarrolladores. Que depende en qué ámbito estés, pues también es. Pero es verdad que la gente que ya trabaja con Linux o que diga Linux por sí sola, está más acostumbrada a bregarse con según qué cosas. Bien. Por la propia popularidad o no. Entonces, ya lo tenemos descargado, ¿vale? Y lo que decía, perdón, era que el VS Code este, que lo puedo cerrar. Joder, otra vez. No me acostumbro. Esto no tiene un... No sé. Habrá un maximizar, ¿no? La máquina virtual. Igual. A ver, ¿quién controla la de máquinas virtual? La de Vance a Vue y la de Vance a Vue y la de Vance a Vue. Ah, claro. Mejor igual. Y luego para volver es... Control derecha. Vale, perfecto. Vale. Así me lío menos. Entonces, decía, vamos a abrir con VS Code, ¿vale? La carpeta entera. Entonces, con esta opción tenemos que las dos subcarpetas, ¿vale? Los dos repositorios dentro de una única carpeta y las podemos manejar desde ahí. Y nos suele detectar sin problema que hay dos repositorios en Git, ¿vale? Distintos y las modificaciones las podemos subir independientemente sin destinar desde el interfaz aquí. Y como siempre ante la duda está nuestro amigo el terminal. Entonces, ¿qué nos encontramos en este repo, no? Bueno, ¿qué nos piden? Lo básico ya lo hicimos. Crear el nuevo repositorio. Patatín, patatán. A partir de ahí trabajarás en esto. Clónalo. Y ahora, crea un fichero que pase los tests de test barra testcalculadura a punto pi. Podrás comprobar si os pasa ejecutando pi test en la raíz del proyecto o cada vez que hagas un push a GitHub. Ya que se ejecutarán. Vale, vamos por partes. Primero, test calculadora y pi test. ¿Qué es pi test? Si no lo sabíais hasta ahora lo podéis deducir de lo que pone ahí, ¿no? ¿Qué es? Busco una expresión razonable que empiece por una palabra que defina lo que es. La librería. Una librería. Es la librería básica para testeo de Python, como su nombre indica. PyTest. No tiene mucho misterio, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues dentro de la carpeta test he dejado aquí los tests que ha de pasar. Estos carpetas... La carpeta PyCache con las barras bajas la genera automáticamente para mantenerla... Bueno, para la relación entre los ficheros, cuando se ejecuta la primera vez, podéis ignorarla. Y el init.py, ¿sabemos para qué es? Alguien ha tocado ya el segundo curso. Me explicaba ahí. Es para indicar que es un paquete. ¿Paquete o módulo? ¿Paquete? Para que localice las cosas, básicamente, después cuando ejecutas desde arriba, ¿vale? Para que cuando comento aquí que, llevándolo a la práctica, para que cuando PyTest lo ejecutemos, digo, en la carpeta raíz, sepa que tiene que buscar los tests también dentro de esa carpeta, que tiene que entender que es un módulo de nuestro programa, ¿vale? Entonces, voy a abrir también aquí un terminal, ¿vale? Y entonces, ¿qué me refiero? Pues ejecutamos PyTest, ¿vale? ¿Y qué me dice? Que no lo reconoce. Ah, pues porque no lo tengo instalado aquí, que directamente instalamos Python. Vamos a ver dónde estamos. Vamos, aquí estoy con PyTest, no instalé entornos virtuales todavía no. Conda lo explicaré. Vamos a poner algo más básico para no acelerarnos. Vamos a estar con PyTest. Sabemos que es PyTest. Hemos llegado hasta ahí. Vale, bien. Para instalar paquete, no sé. Sí, sí, más bien, más bien. ¿Gestor de qué es? Se me sale gestionado porque no... Gestor, gestor. Gestor es. Vale, vale. Algo que aportar por ahí más. Bien, os recuerdo que no dejéis de echarle un ojo, que no... Aunque hay tareas que sirven para el seguimiento, también hay apuntes. Entonces, tenéis en... No sé si está por ahí el atajo, seguramente. No. Y a 24, ¿vale? En el repositorio principal. Creo que lo comenté en el último vídeo también, ¿no? Bueno, que por cierto, actualicé aquí lo de regresión lineal simple porque hubo el mensaje de quien preguntó ya por la base matemática y dije, pues, si hay interés por eso de perder el tiempo, iros leyendo esto. Que aquí hay bastante teoría y yo creo que la de este notebook sí merece la pena entenderla y pararse, ¿vale? Ya sé que pueden asustar cosillas, pero es muy sencillo. Si es largo es porque está detallado. No es porque... No creo que sea complejo, ¿vale? Simplemente porque va muy pasito a pasito y hay muchos términos. Entonces, pues, lleva su tiempo. Hay que pegarle un par de leídas e irlo entendiendo. Y como el tiempo, los conceptos que son más importantes los aprenderemos. Y los que no, no. No tenéis que chaparlo. No os voy a poner un examen de que os chapéis los términos. Pero la terminología es útil porque luego la usamos. Y no usarla bien induce a confusión y pensamos que las cosas son lo mismo y no lo son. Así que es interesante entender todo lo que hay aquí, ¿vale? Ya lo explicaré en detalle. Aunque creo que ya tengo subido... Creo que está subido... No lo tengo en la lista de este año, pero está el vídeo del año pasado donde lo explico en detalle. Lo revisaré y seguramente igual ya calco ese. Porque, o si preferís, porque es más cómodo, lo vuelvo a hacer para los que venís en presentación. Lo volvemos a hacer otro día aquí y entre los dos queda redundante. Pero decía que había comentado ya que actualicé aquí el setup, ¿vale? Y metí un pequeño... Bueno, cosas de las que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Python, los cursos de Python, ¿vale? El ejercicio... Ah, mira, el ejercicio propuesto ya lo teníais aquí en realidad. Desde el principio. Que os comentaba en la versión avanzada. Que me vine a esto antes y me olvidé. Que directamente podéis hacer pull request sobre esto, ampliar esto o hacer vuestra versión, ¿vale? Ya digo, la solución está, tampoco hay que... Pero es interesante, insisto. Deberíais ser capaces. Así que como reto vosotros mismos, yo diría que intentáis sacarlo por vosotros solos. Y tener... O hacer vuestra versión, al menos. Y... ¿Dónde estoy? Que ya me pierdo. Vale. Git y forjas. Esto ya sabemos todo lo que hay que saber de esto, ¿no? Tenemos claro que es una forja. ¿Conocemos alguna forja? GitHub. GitHub. ¿Vale? Forjas son cosas como GitHub. Pero hay otras como GitLab y Bitbucket, ¿vale? Bueno. De hecho, le cambié el nombre hace poco porque se usaba el de forja como genérico. Pero sí, si buscáis en Wikipedia y GitHub, es una forja de software. Forja en el sentido de, pues, un lugar de trabajo, de trabajo colaborativo alrededor de proyectos software. Entornos integrados de desarrollo. IDES. ¿Vale? Ya sabemos un poquito de esto. Lo comenté por encima, ¿no? Ya, pues eso, el primer día. Estamos trabajando por ahora con Visual Studio Code porque es el más popular. Y tiene... Tenéis aquí el tutorial también para principiantes con estas cosillas que estoy explicando ahora para familiarizarnos. Bueno, es el más cómodo y el más ligero quizás. Usaremos, según a dónde lleguemos, PyCharm. Lo recomiendo más si te vas a poner con un proyecto, con un único proyecto que tenga su integración. O sea, un... Vas a hacer una aplicación en Android. Perdón, en Android, sí. Ya se me cruzan los cables. En Python. ¿Vale? Que ya tiene, pues, su estructura interna. Ya sea... Voy a hacer una aplicación de escritorio. Bueno, pues hay unos ficheros típicos para eso. Voy a hacer una API REST en backend. Que eso probablemente espero que lleguemos a hacerlo. Pues eso ya tiene un template, un plan a plantilla que te genera los ficheros típicos automáticamente. Tiene muchas más facilidades para darte recomendaciones sobre el estilo de programación recomendado por los PEP. Que son los estándares de Python, digamos. De cómo se debe reprogramar. Cual es la manera más adecuada. Te da, en general, para mí, más ayudas. Lo veo más potente. También es más pesado. Ya se nota que lo rápido que abre uno y lo rápido que abre otro. Pero eso es porque tiene muchas funcionalidades integradas. ¿Vale? Para un único proyecto, si vais a desarrollar, a lo mejor PyCharm a día de hoy me convence más. Y Data... Bueno, Cursor es una variante de Visual Studio Code que lo metí aquí porque lo estaba justo probando de esa época. No volví sobre él. Es Visual Studio Code muy orientado a utilizar las ayudas de IaaS con mandos y tal. Y DataSpell, una variante de PyCharm que la usaremos principalmente para análisis de datos. Que sí que tiene ventajas en el manejo de tablas de datos. Todo esto ya lo sabíamos. Lo conté ya, pero... Venga, repasamos otra vez. En breves pasaremos a Jupyter Notebooks y ahí sí que habrá que instalar Conda o Anaconda y trabajaremos con entornos de eso. Pero por ahora vamos a lo más sencillo. Entornos virtuales aquí añadí... No, este es el vídeo de Javi. De introducción. ¿Vale? Ah, PIP con entornos virtuales, que está bastante bien. Y yo añadí este fichero de gestión de dependencias y entornos virtuales. Los dos conceptos claves son gestión de dependencias y entornos virtuales. Tenemos claro que es una dependencia. ¿Sí? Cuando hablamos de dependencia, ¿de qué hablamos? Sí. Al final, dependencia es una librería con la connotación de que es una librería que otra necesita. No es una librería así en el aire, que la estoy mirando de qué va. Ahí no estoy hablando de... No me voy a... ¿Dónde están normalmente las librerías de Python para saber de qué van? Bueno, el principal repositorio en la nube de ellas. ¿Os suena? Aquí, ¿vale? O lo escribí al revés, que nunca me acuerdo. ¿Pipay o cómo era esto? No, es PyPy, ¿no? Pero no me encaja el PyPy.org. Aquí está. El Python Package Repositorio, ¿vale? Aquí podéis buscar los paquetes que existen típicamente hechos en Python para instalarlos. Y todo lo que hay aquí se puede instalar con pip. Si yo estoy aquí buscando cualquier proyecto como, pues, librería, como por ejemplo, bueno, en vez de esta, alguna que vayamos a usar mejor, pues, NumPy, por ejemplo, que va a ser la base sobre la que trabajaremos de todo, ¿vale? NumPy, recordamos, ¿a alguien le suena para qué valía esto? Conceptos que sigan sonando. Ya lo comenté. Más bien para álgebra. Para manejo de matrices. Vale, de arrays. Matriz, bueno, hablaré a veces de matriz, aunque en castellano tiene más la connotación de bidimensional. Normalmente intentaré usar array. Entonces, nos dice la versión, su información y cómo instalarla. ¿Cómo instalarla? Con pip install NumPy. Pip es la herramienta principal para instalar librerías en Python. Las librerías que te hagan falta para tu proyecto. Entonces, vamos a instalar la que nos falta en este caso. Pip install. Yo creo que es esto, ¿no? ¿Por qué? Sí. Pip install. PyTest. A ver si tira. Problema y ahí está. Descargando e instalando. ¿Qué problema? Ahora, bueno, la pregunta es, ¿dónde la estoy instalando? ¿Eh? Globalmente. Global, claro. ¿En qué? Aquí es donde aparece el concepto de entorno. ¿Dónde la estoy instalando? La estoy instalando en mi sistema operativo. En un entorno que es mi sistema entero. Entonces, ¿cuándo aparece problema con eso? Si tú eres un desarrollador Python, trabajas en distintos proyectos, distintos proyectos utilizan librerías distintas en versiones distintas. Ahí es cuando ya dejamos de esa frase última que acabo de decir. No diría librerías, diría dependencias. Mi proyecto tiene dependencias. No es que es lo mismo. ¿Pero por qué? Porque ahí estoy poniendo el énfasis, esa palabra pone en la connotación de es que necesita esa librería. No la pongo ahí porque sí, dependo de ella. Y dependo de ella en una determinada versión. Y puede ser que yo esté utilizando, por ejemplo, mi proyecto utiliza Pandas y NumPy. Dos de las primeras librerías que vamos a dar. NumPy la acabo de citar. NumPy, Pandas, la otra. ¿Os nos suena? ¿Sabemos, por ejemplo, de qué va? ¿Para qué vale? ¿Para qué vayan sonando los conceptos? La veremos en detalle. No te oigo. Bueno, en parte sí. La puedes usar para importar datos desde hojas de cálculo. Desde distintos sitios. De hecho, sí, la he usado recientemente para traerme directamente los datos del fichero este de cuentas que tenéis compartido. Le echantas la URL y te lo convierte en un... Bueno, no, no le echantas la URL. Le echantas la URL ya con el atributo para que la exporte a CSV. Y entonces me la traigo en CSV. O sea, ¿todo el mundo sabe lo que es un CSV? Valores separados por coma. La forma más básica de almacenar datos. ¿Vale? Ya veremos. Trabajaremos con muchos CSV. Y simplemente manejar tablas de datos. Resumiendo mucho. Aunque tenemos para una dimensión serie, data frames en dos dimensiones. El concepto de data frame puede ir sonando. Trabajaremos muchísimo con data frames. Un data frame es básicamente una tabla en la librería Pandas. Y es la librería con la que más haremos análisis de datos. Procesado de datos. ¿Vale? Tendremos tablas como aquí. Tiene una tabla de Excel. Pero la volcaremos a un tipo de estructura que se llama data frame. Un frame de datos. Una ventana de datos. Pues eso. Bien. Entonces, si yo tengo mi proyecto y necesito usar NumPy y necesito usar Pandas, Pandas también utiliza NumPy. Puede ser que Pandas necesite una versión de NumPy y mi proyecto, por lo que sea, utilice otra de NumPy específica rara. Este es un caso muy raro porque NumPy en general es retrocompatible. No debería ser un problema. Y tienes la última y ya está. Sería muy raro que justo con esas pasara. Pero para colar por en medio las dos primeras que utilizaremos. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que gestionar esas versiones. Tengo que tener las versiones coherentes para mi proyecto. Y en un proyecto igual necesito unas, en otras necesito otras. Claro. Ahí es donde aparece el concepto de entornos virtuales. ¿Por qué? Porque para no tener que hacer esto. Yo ahora instalé PyTest en la versión que sea para todo mi sistema. Si yo necesito versiones distintas de PyTest en dos sitios, tengo que crear un entorno virtual. ¿Vale? Y eso, ahora, quizás no me paro. Porque si no ya abro demasiadas subordinadas y ya bastantes tiendo a abrir, como habréis observado. ¿Dónde estaba? Que me he liado. Aquí, perdón. Pero aquí, ¿vale? Pues os explico un poquito de eso. Entonces, PIP es la herramienta principal para gestionar paquetes. ¿Vale? Así que un poco de perspectiva histórica. Entonces, aparece un problema. Entornos virtuales, que es el que acabo de explicar. VirtualM y VM permiten a esos entornos virtuales. ¿Qué buscas con el entorno virtual? Aislar las dependencias. Tienen cada uno sus dependencias. Lo que acabo de explicar. Y, entonces, pues estos son dos opciones para crear entornos virtuales. ¿Vale? Ya haremos si hay alguna prueba de ellos. Aunque, en general, vamos a saltar directamente y hacerlo con Konda. ¿Por qué? Pues porque Konda, aunque para programas, para desarrollo simplemente en Python. Si esto fuera un curso de vamos a hacer aplicaciones Python, utilizaríamos seguramente hoy en día VMP. Para Machine Learning se suele usar Konda. Porque Konda viene de la mano de Anaconda, que es una distribución, un conjunto de paquetes orientados a Machine Learning y análisis de datos. Que es lo que vamos a trabajar nosotros. Entonces, ya nos aporta las dos cosas. La gestión, la instalación de paquetes como PIP. El manejo de entornos virtuales. Y el tener, particularmente accesible en sus repositorios y tal, librerías específicas de Machine Learning. Que no todas están en PIP porque no todas son específicas de Python. Son librerías de Machine Learning en general que Python utiliza. O la versión de Python. Pero, no tengo del todo claro, pero sí que tiene librerías externas, digamos. ¿Vale? ¿Todo esto se entiende? ¿Dudas sobre esto? ¿Se entiende el concepto, por lo menos, ¿no? Y la necesidad de los entornos virtuales. En este caso, para la fase en la que estamos, no nos hace falta. Y no se acaba el mundo, desde luego, por instalar PyTest. Que lo vas a usar en todos lados y que es muy ligera. Instalarlo globalmente. No es un problema. Cuando empiece a arder ya nada de crear el subentorno virtual se hace falta. Tampoco se acaba el mundo. ¿Vale? De todas maneras, eso. Y además, la mayoría, intuyo, sobre todo en Windows en el vídeo, este que os citaba. Lo tenéis muy pasito a pasito en el vídeo este que es de los de Javi. Que los edita, no como yo. Y lo tiene ahí muy fácil, como instalar Anaconda en Windows. ¿Vale? Y con Anaconda ya te descarga 4 gigas de paquetes de librerías. Con la mayoría de las que usaremos en el curso. Igual faltan 2 o 3 que instalaremos. Y con eso en Windows ya tendríais, si tenéis un interfaz gráfico, con el que manejar eso. Digo para, bueno, para que, bueno, podéis echarle un ojo y el que quiera ir toqueteando. Si no, pues probablemente en breves, igual ya la semana que viene, seguramente, pues ya os hablemos de cómo instalar Conda y cómo ver Notebooks de Jupyter. Vale, que es con lo que trabajaremos también el resto del mundo. Vale, volvemos otra vez para atrás. ¿En qué fase estábamos? Teníamos aquí esto, tenemos PyTest. Vamos a intentar ejecutar otra vez PyTest ahora que lo instalamos. A ver qué nos cuenta. Vale, y efectivamente, ¿qué nos dice? Error, collecting, vale. Pero me ha detectado Test, TestCalculator, que era lo dicho donde están los tests. Los ha encontrado y lo ha buscado dentro de mi proyecto. Ha visto que esto es un módulo de mi proyecto porque tiene el init.py, que esto está vacío. Vale, esto solo es un indicador de que tiene que buscar ahí. Ha encontrado que aquí hay tests y entonces ha intentado ejecutarlos. Vale, ¿qué hacen estos tests? Pues test ADD lo que hace es assert. Un assert es como una afirmación. Esta función afirma que cuando ya llame a esta función con estos parámetros tiene que devolver 5. Básicamente, que cuando sume 3 y 2 devuelvo 5. Vale, que cuando sumo menos 1 y menos 1 me da menos 2. Que cuando sumo 0 y 0 me da 0. Pues estoy definiendo pruebas. Cada uno de estos es una prueba dentro del test ADD. ¿Y qué estoy haciendo realmente con test ADD que ya el nombre lo indica? Testear una función que ahora no existe que se llama ADD, típicamente. Que es a la que llamo aquí. Y estoy comprobando que esa función funcione correctamente. Esto aquí es muy tonto y muy trivial. Pero en cierto modo lo que se estoy mandando a hacer es, de una manera muy burda, se asemeja a la filosofía que habría detrás de lo que os comentaba antes de test drive and development. ¿Qué es esto? Diseño los test de mi aplicación o de mis funcionalidades antes de diseñarlas. Porque en el propio diseño de los test estoy definiendo y haciéndome una idea en mi cabeza y llegando a un acuerdo de cómo tiene que funcionar mi aplicación, mi nueva funcionalidad, mi programa. ¿Se entiende esto? ¿No hay idea? ¿Sí? ¿Dudas? Vale. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo en cierto modo? ¿Qué hago con esto? Pues al daros las pruebas no solo os estoy dando... No es solo que os esté dando una ayuda para saber cuándo tenéis la tarea hecha. Eso es evidentemente contexto muy docente. Pero esto, si vosotros trabajáis o trabajáis en un equipo de trabajo de desarrollo, no solo os estoy dando hecho. En esto os estoy dando también las especificaciones de qué tenéis que hacer. Si os fijáis, no os estoy dando un enunciado que os diga oye, crea una función ADD, crea una función tal. El enunciado son las pruebas que tienen que pasar. Cuando has cumplido las pruebas, has hecho las especificaciones, has cumplido tu trabajo. Esa es la filosofía que hay un poco detrás del test drive and development. Vale. Se usa bastante, es bastante popular, tiene sus ventajas. Además que en esto te permite... No estás sesgado por tu propio desarrollo. Si tú te pones a hacer una aplicación y luego la pruebas... Claro, tú ya cuando hiciste la aplicación, te hiciste a la idea de un flujo, de un desarrollo, de unos casos de uso, de que tu aplicación se va a usar de una manera. Entonces testeas esos casos de uso que son los que tú ya estabas pensando. Por eso a menudo también está bien que testen tus aplicaciones otras personas. ¿No? Es lo que se hace muchas veces también en el mundillo. Vale. ¿Se entiende entonces cómo funcionan un poco los tests? Estos son lo que se llaman tests unitarios. Testean una única función. ¿Vale? Bueno, nociones de desarrollo por las que pasamos por encima, pero que tienen que sonar un poquito. Todo esto pues... Todo esto que estoy contando, la gente de Dan y Dow debería saberlo ya. Pero sobradamente, así que... Pero como el resto, pues a lo mejor no tanto, pues un pequeño repaso. Bien, entonces, al ejecutar, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué me ha dicho? Pues que ha aparecido... Bueno, ha aparecido ya un error. Ya no me dice que los tests no se hayan pasado. Directamente me dice que no encuentra el módulo calculator. ¿Por qué? Porque aquí ya hay otra pista especial, ¿no? Que ya colé de... No sé si... Dije, bueno, al principio puse que había que crear calculadora.py Y me señalasteis que... Me señalaste tú que era una rata. Y al corregirlo, en vez de corregirlo, dije, pues voy a quitar la pista. Venga, que se maten a pelearse. Entonces, la idea es darse cuenta de... Bueno, primero, el IDE ya me muestra un warning aquí. Me dice, el import de calculator no puede ser resuelto. ¿Qué me está diciendo? Oye, no encuentro ningún... No encuentro este calculator. No sé qué quieres que... No sé de dónde importan estas funciones. ¿Por qué aquí no me da un error en la función add? Porque asume que la estoy importando. El problema viene antes. El problema es que no existe calculator, que es el que tiene que componer esto. Ya viendo el test, ya me dice qué es lo que me hace falta. ¿Qué me hace falta? Un fichero calculator.py Que tenga estas cuatro funciones, que son las que voy a testear. Vamos a crear, por ejemplo, un fichero calculator.py Por ahora lo dejo vacío. Y por probar este proceso de darle vueltas a las cosas y ir por el camino más enrevesado que yo hago, os sigo recomendando que lo hagáis en lo que es el proceso de aprendizaje. Que, lógicamente, no cuando trabajéis y tengáis un deadline y tengáis que cumplir con el proyecto. Pero es bastante útil ver qué pasaría si lo hago mal. Porque es cuando entiendes realmente cómo funcionan las cosillas. Entonces, ejecutamos PyTest. Y ahora, pues ya lo ha encontrado. Ah, no. Error. Bueno, sigue diciendo, pero el mensaje ha cambiado. Ahora lo que me dice es que no encuentra el módulo donde estamos. Test calculator en la línea 2. Esto, el from. Ahora el error está en que no encuentra add, el primero que está importando. Vemos cómo va cambiando. Esta es otra. Leeros los errores. También, esto no me canso de decirlo en el mundillo a todo el mundo de ámbito de desarrollo y tal. Estamos acostumbrados a, hay un error aquí, busco cómo parchear rápidamente. Y cada vez más ahora porque ya le pregunta HGPT. Es interesante entender qué dicen los errores. Pararos un momento a leerlo y tal. No es tiempo perdido, ¿vale? Porque luego cuando la cosa se enrevesa de verdad, pues es problemático. Entonces, pues, ¿qué nos va a hacer falta aquí? Pues, definir una función add. ¿Vale? Para que la puedan llamar, lógicamente ya podemos intuir que queremos algo que reciba dos parámetros y que devuelva, pues, A más B. ¿Vale? Por ejemplo, y si ahora ejecuto, si ahora guardo, que todo el puntito que me olvido, ya digo, hay una opción por ahí en las settings, si no la encontráis la busco, el otro día no la encontré, pero yo lo tengo configurado para que me autoguarde. Ah, no, sí que la había puesto, ¿no? Recuerdo que sí que la había buscado. Pero no lo, parecía que no lo hizo, no sé. Creo que probé con una configuración distinta la que tenía yo. Entonces, ahora, pues, nada, sigue fallando porque lo primero es intentar resolver los imports. Bueno, hemos pillado como va la vaina, ¿no? Más sencillo que todo esto, creo que yo lo había hecho, pues, si no, tenemos siempre a nuestro amigo ChatGPT, por ejemplo. No vamos a negar su utilidad. Así que vamos a acostumbrarnos también a usarlo y ver cómo funciona, que aquí, pues... Ah, bueno, me deja funcionar sin loguearme. A ver, como estoy acostumbrado a usarlo logueándome, ya no sé. Sí, y el límite lo controlará por IP, porque digo, con tu cuenta, después de un rato te dice, ya has usado la versión... Vale, le voy a copiar esto. De hecho, no le voy ni a preguntar nada. Seguramente ya intuya qué es lo que quiero. Bueno, a lo mejor me lo explica. Yo atesto el FraCalculator porque parece que está bien. Bueno, no, me sugiere mejoras. Si no le digo nada, me sugiere mejoras. ¿Acepta las condiciones? Sí, esto no se puede cerrar. Vale. Ahora le puedo decir... Bueno, me pasó el castellano, venga. Dame los... El fichero que testearía el que te acabo de pasar. Yo qué sé. Aquí tienes un ejemplo de cómo podría ser el archivo de la calculadora, Calculator.py, que implementa las funciones, pues todo esto que acabo de explicar. Y aquí lo tenemos, no tiene mucha más historia. Vale. Entonces, podemos copiar algo como esto. Vale. Copiamos el contenido. Vale. Este es un comentario que simplemente me indica el fichero, cómo se tiene que llamar. No me interesa. El resto, bueno, supongo que ya visteis también la notación típica de documentación de funciones en Python, ¿no? Algo raro le veis a esta. Quiero decir, si fuésemos a documentar bien, porque estas fueran funciones que tuviesen la más mínima complejidad, faltaría algo aquí en una documentación típica de una función. Correcto. Lo típico aquí es que tengas algo como dos puntos param o dos puntos arroma param. Como hay cuatro o cinco anotaciones y normalmente lo hago automáticamente, ya nunca me acuerdo cómo es. Vale. Pero es algo como param, igual a, y lo que vale esto. Da igual. Ya veremos otras que las tengan. Ya digo, Python no es tan estricto como para los que vengáis de Java. Sabéis que aquí es java.doc y punto, y hay que hacerlo de esa manera. En muchas otras cosas, Python es, vamos a dejar que la gente utilice lo que más le gusta y ya que con el tiempo crezca, a lo mejor tiene sus ventajas, la competencia, ¿no? Frente a la uniformidad y sus desventajas. Pero, entonces, pues, Python en esto es más liberal. Y en este caso, pues, como no se entiende que los parámetros son, queda claro ya lo que hacen, pues, simplemente nos da una pequeña explicación que también nos la daba el nombre de la función. Otra cosa muy importante que no me canse de decir, aunque son cosas súper básicas, pero pararos a ponerle a variables, funciones y demás, nombres bien definitorios. No me importa que sean largos, no pasa nada. Vale. Pero que sepa lo que hace. Hay otra filosofía cada vez más habitual y con la que tengo simpatías, que es la de que el código mejor documentado es el que no necesita comentarios, porque ya lo lees y ya sabes lo que hace. Y eso tiene que ver con definir funciones pequeñas a las que llamas, con un nombre claro que defina lo que hace, etcétera, etcétera. Vale. Si tu código necesita un montón de comentarios al lado y se vuelve súper denso de leer para entender que hace una línea, pues, a lo mejor esa línea se podría escribir mejor de otra manera. Intentar tenerlo presente y también, insisto siempre, no es tiempo perdido que un programa que ya esté funcionando le deis una vuelta para que esté mejor, más legible y más escalable. Vale. Os daréis cuenta de esto sobre todo con el concepto, lo que acabo de citar, escalabilidad. Sabemos de qué hablo. Es importante. ¿Qué es la escalabilidad? Efectivamente. Haced un código que sea, intentad hacer siempre un código, y aquí es importante, parece que no, no es solo resolver problemas, es el estilo, ¿vale? Y aquí, en esto también os puede ayudar ChagPT. Oye, ¿crees que mi código, cómo lo mejorarías? ¿Es este código legible? ¿Es este código escalable? ¿Es este código mantenible? Esas palabras significan más o menos lo mismo. Significa, hazle un favor a tus compañeros que van a leer tu código y tener que arreglar un bug en el futuro, o hazte un favor a ti mismo que en dos años vas a leer tu código y vas a decir, ¿qué carajo hice aquí? Vale. Entonces, a veces, siempre digo lo mismo, en el mundo, a mí entender en aprender programación, a veces es mejor resolver tres ejes, bueno, ejercicios complejos, lógicamente, proyectos. Hacer tres ejercicios, de diez maneras distintas cada uno, para ver las diferencias y jugar con él hasta que te gusta y encuentras el estilo que crees que se lee mejor y que es el más adecuado, que hacer diez ejercicios distintos solo hasta que funcionen y que ese código nadie a Dios que lo entienda. Porque luego te pide una modificación en él y te das cuenta que no sabes por dónde tirar. Vale. Evidentemente lo estoy explicando aquí, con unas funciones de mierda adelante que no tienen sentido, pero, vale, que suene la filosofía. Bueno, y entonces, pues podemos ejecutar PyTest otra vez aquí y vemos que ya nos dice que hay cuatro tests pasados. Maravilloso, ¿vale? En 0,06 segundos. Entonces, se ha ejecutado aquí, bueno, la plataforma la que he ejecutado, patatín, patatán, test, calculator, PyTest, no, no me da, pensé que me iba a citar los cuatro tests, pero bueno. ¿Qué ha pasado cuatro? ¿Qué cuatro? Pues los que tenemos aquí. Aquí ha pasado todos estos cuatro tests en cada uno con sus asserts, bueno, con el único matiz aquí también de que hay que comprobar la división por 0, que es un caso particular en el que no puedes comprobar que 5 dividido entre 0 sea igual a algo, entonces no usas un assert. Con pruebas que lance una excepción, un value error en este caso. Vale, lo de lanzar excepciones, no sé si salía en el primer tutorial ya sale, ¿no? Porque esto sí que es un concepto que para los que vengáis con muy pelados de programación, igual ya es más complejo, paraos a intentar verlo. Ya puede ser perfectamente, y aquí sigo hablando un poco del tema de usar chat GPT y demás bien. Le puedes decir, explícame, explícame detalladamente qué pasa en este código. Vale, incluso le podéis dar importante en los temas de prompt, dar detalles, mejorar el prompt para conseguir una mejor respuesta. Estoy empezando a aprender a programar. Creo que la mayoría, aquí pues ya no estáis exactamente en esta fase, como para que esto sea tan complicado, pero bueno, igual las excepciones en algún momento son complicaciones, entonces es un ejemplo, y para los que sí puedan estar sufriendo más, paraos con eso. Qué bueno que estáis aprendiendo a programar, mira, además os anima, que siempre está bien cuando estás ahí deprimido con que no te funciona el código. Entonces, explique ta assert, que es la primera línea, que hace esto, igual tal, no pone, explica, el assert en concreto, me estaba llamando la atención que, ah, aquí, vale, el assert es una forma de verificar que el resultado de la ofrección es correcto. Si el resultado es 603, el test fallará y nos mostrará un error, vale, esta parte creo que se entiende bastante sencillamente. Aquí ya ves, ya matiza, oye, ¿qué pasa? Esta línea es un poco diferente. Aquí tratamos de un escenario de error, queremos verificar que si estamos intentando dividir por cero, lo cual es matemáticamente indefinido. Esta línea nos dice, espera dentro del bloque de código que sigue, hay una excepción de tipo value error, ya aparece el concepto de excepción, en otras palabras estamos diciendo que tal, vale, ¿por qué value error? Bueno, en general ya es bastante, no me lo voy a leer todo, ¿no? Pero bien, que no nos lo estamos teniendo claros. No acabo de entender qué es eso de una excepción. Vale, se pilla la idea, ¿no? La filosofía. ¿Ya lo estáis usando así o...? Sí. Vale, es que veo que a veces la gente va muy al grano, pero lo más útil es el llevarle la contraria también, y el darle la vuelta hasta demás. ¿Y esto cómo sería en este otro lenguaje que sé tal? Vale, tirar por ahí, vale, cualquier duda, idea, aún así pues quería ejemplificarlo para los que no se hayan parado todavía con ello. Ya digo, bueno, perdón por las partes que, por dedicarle tanto tiempo a chorradas, para los que ya sabréis, pero bueno, no viene de más, y hay quien es más nuevo en eso, que aunque le tenga que meter más caña, pues que tenga una... Bien, entonces sabemos el local que está resuelto. ¿Qué tenemos que hacer ahora para acabar con nuestra tarea? ¿Qué nos decían por aquí? No sé ni dónde estoy. De todo lo que abrí. Bueno, esto... ¿Algo más que...? ¿Cómo? Repito. Hay que subirlo ahí al repositorio y... Correcto. Primero subirlo al repositorio. Entonces, estamos en el 3 nada. Aquí, vale. Entonces, crear un fichero test... Vale, crear el fichero que lo pase los test, ya lo tenemos. Podrás comprobarlo con PyTest, ya lo tenemos. O, y me pone... O cada vez que hago un push a GitHub, ya os dejo esto aquí. Vale, podéis haceros los blocos también de por qué esto está funcionando, que no sería necesario y excede un poco quizás... Y sí que se nos va ya bastante, porque bastante hay que meter en este curso. Pero bueno, estos son contenidos que son más de... Pues, yo sé, despliegue de aplicaciones en DAO y a lo mejor no se suele dar... Quizá options se está empezando a meter ahora. No sé si alguno lo tocó o sabe algo de esto, por casualidad aquí. Pero no, no. Vale, bien. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente, bueno, el nombre lo indica. He automatizado el proceso de que cuando hagamos un push, automáticamente se lancen estos tests en los repositorios de GitHub y nos indique si está todo correcto. Y esto es muy útil, tanto para... Bueno, para mil cosas, en particular también para mí, para ver rápidamente si habéis hecho bien el ejercicio. En esto, ya digo que no sé cuánto lo usaré en este curso, porque nosotros no os voy a pedir cosas que tengan una simple salida de 2 o que la función funcione. Entonces, no sé hasta qué punto será viable. Pero quería probarlo y está bien saberlo. Entonces, para que os suene el concepto de Git Adaption, de qué va todo esto y tal, os explico también de qué va la vaina antes de hacer el... Bueno, podemos hacer el push igualmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como siempre, Git... Bueno, ya lo podemos hacer ahora desde VS Code. Entonces, ¿qué me ha dicho? Pues todos estos cambios que los puedo añadir. Aquí no estaría de todo más también un gitignore, porque este y este y este realmente no nos interesan, se generan en el proceso de ejecutar los tests. ¿Qué nos interesa? Este de aquí. También tenemos otra opción que es simplemente añadir este. Antes os comenté que siempre se suele hacer el gitad punto, y si no el gitignore, hay otra opción que es gitad calculator punto pi. Y te añade solo eso al stash, y entonces, cuando comiteas, comiteas solo eso. Vale, pues, comiteo que ya tengo solución en calculator punto pi. Vale, comiteo, ya está. Bueno, problema de hacerlo así, que ahora no me sale tan bonito como siempre lo de hacer un push, porque hay otros cambios, pero aquí ya me pone la línea de que se puede hacer un push. Vale, uno por arriba. Hay algo que se puede actualizar hacia arriba. Vale, que, entonces, le damos aquí. Esta acción va a hacer un pull y un push, pero el pull no debería traerse nada, en este caso no hay problema de conflicto. Primero siempre hace un pull para evitar conflictos arriba. Y me vengo, es en esta, ¿no? Sí, me vengo aquí, que ahora no hay nada, y ahora sí actualizo. Bien, me aparece calculator punto pi, subido aquí ahora. Dos commits, el último será el mío. Este es el hash que tendréis que subir, que para asegurarnos podéis ver ese último commit. Aquí, ver qué es este, que es el de solución en calculator punto pi. A su vez, aquí en amarillo me sale pendiente que esto es que se está ejecutando todas las instrucciones de GitHub options para ver qué está pasando. De todas maneras, ¿qué más, qué más, qué más? No, venga, vale. Y, básicamente, podemos sospechar que esas GitHub options tendrán algo que ver con esto que está aquí, ¿no? Aquí hay una carpeta que pone .github, que ya nos puede llamar la atención, que algo de GitHub será, ¿no? El punto antes de la carpeta, sabemos por qué está ahí, típicamente. Es el estándar, normalmente, en sistemas UNI, bueno, Linux, por lo menos, no sé si viene ya de antes o en otros sistemas UNI, porque tampoco he tocado otro, para carpetas y ficheros ocultos, ¿vale? Para indicar que son, pues, más bien un poco meta. Vale, y Workflows, pues, son flujos de trabajo para GitHub. Ya nuestro nombre nos lo indica. Entonces, aquí están definidos lo que está pasando aquí como pendiente, que si actualizo, seguramente ya esté, y sale Success, que ha funcionado. Que, en tanto, si hago clic aquí, como en Actions, me va a llevar al mismo sitio y me va a indicar esas acciones. Vale, todos los checks han pasado. GitHub Actions, Demo, Run, Test, Explore GitHub, y Explorar las Actions. Y el Test, ¿vale? Y ahora os comento qué hay en ellas. Podemos ver los detalles, que lo que nos va a interesar son los detalles de los test, sobre todo. Aquí la parte de Run, Test. Aquí vemos que nos va a salir lo mismo que nos salía antes en Local. Run, que estoy ejecutando PyTest en los servidores de GitHub. ¿Vale? Ahora vuelvo atrás y explico esto paso a paso del resto de puntos, ¿vale? Pero esto es lo que ha pasado. Vamos a ver cómo. Muy por encima, porque ya digo que a partir de aquí, y al que vaya apurado, como no creo que nos extendamos esta parte, igual se la puede saltar. Esto no hace falta saberlo y no tiene nada que ver con la parte de Machine Learning a priori, ¿vale? Esto entraría en el mundillo de Vox. Aquí, por encima, que tampoco soy un experto, que es el primero que pongo a funcionar bien de esto, ¿vale? Pero hay un fichero, Actions, YAML. YAML es un tipo de extensión, bueno, como podéis ver, pues que puede ser similar a un XML, a un JSON. Y son, bueno, una forma de estructurar una serie de información con tabulaciones, ¿vale? Entonces, tiene un nombre, GitHub Actions, Demo, Run, Test. Esto básicamente está copiado de la documentación de GitHub Actions. Entonces, os chanté aquí al principio, hasta aquí, es el ejemplo, el hola mundo de GitHub Actions, ¿vale? Y entonces dije, pues lo dejo ahí para ver qué hace, y también me enteraba yo. Definimos una serie de trabajos, ¿vale? Hay dos trabajos, en este caso, Test, que es el que añadí yo más personalizado, y Explore GitHub Actions. El primero, simplemente nos sirve para saber un poco de qué va y qué hace. Entonces, va a hacer una serie de pasos. Va a hacer un echo, ¿qué es esto? Printear algo, el print de Python, pues en Bash, el lenguaje de terminal de Linux. Entonces, va a hacer un echo de este emoticono, y este trabajo va a ser automáticamente disparado por un evento de GitHub, ¿vale? ¿En qué se traduce esto una vez lo hemos subido a GitHub? Ah, bueno, importante antes de nada. Aquí está el cuándo, ¿vale? Todo esto se va a ejecutar cuando yo haga un push. Ya hice un push. Me vengo a mi repo, aquí donde estaba. Volvemos a empezar, como desde el principio, entramos desde Details directamente. Vamos a Actions, ¿vale? Aquí está todo. Y que tengo aquí unos workflows de, este, lo hice antes, debí hacer un push hace 46 minutos. O lo ejecuto, pues ya no me acuerdo. Cuando hace el flow de la rama se hace un push. Sí, cuando la clara se hace un push. A mí algo es, cuando la clara se hace un push, claro, allá. ¿Cómo? Vale. Bueno, vamos a ver qué hizo, por curiosidad. De todas maneras, vemos los detalles. ¿Veis que se está ejecutando? Pues esto, el Actions YAML, ¿no? Que es el que tengo aquí. Entonces, y que tienen los dos jobs. Explore Get Hard Options y Test. Lo que yo subí, pues aquí está. Uno tardó 4 segundos y el otro tardó 12. ¿Vale? Y ahora podemos elegir. Y me dice que hay un failure. ¿Por qué? Porque hubo un problema antes. Podemos intuir cuál es, ¿no? Esto si se subió al principio, aún no teníamos la solución. Entonces, los test tenían que fallar, lógicamente. Ah, perdón. Bueno, aquí está. Vale, Run Test. El error, que es el mismo que teníamos cuando lo ejecutamos en local. Pues eso, haciendo los servidores de GitHub. Y aquí, Explore Get Hard Options. La primera parte. ¿Qué hacemos? Nos cuenta que un Setup Job. Vale. Nada, esto es la configuración del trabajo. Tampoco me voy a parar con estas historias. Pero vemos aquí el eco. Vale, ejecuta el eco. Pues sí, nada. ¿Qué hace? Pues lo printea tal cual lo que pone. Pero aquí había un push event. Fijaros que en el original lo que pongo es GitHub Event Name. Esto es una variable que está leyendo cuál es el evento que ha disparado esta situación. Entonces, esto fue disparado por un evento push. Porque así se le mandó. ¿Por qué me pone esto? Porque aquí podría también tener commit, por ejemplo, esto. ¿Qué pasaría si pongo esto? ¿En qué cambiaría? ¿Qué pasaría si pongo esto? ¿Cómo? ¿Qué pasaría si pongo esto? No, creo que no. También digo que no soy un experto en esto. Parece raro o qué. El push viene después del commit, ¿no? No, no necesariamente. Yo puedo hacer un commit online. Puedo hacer el commit directamente en GitHub. Por ejemplo, en los readmys. El markdown te permite editarlo directamente. Y también tiene editorios online. Cada vez hay más editorios online. No sé si ya habréis visto algún. No habría algún vídeo online, ¿no? El más popular hace un tiempo fue IDX. Me parece que se llamaba. Sí. IDX que era de... Esto era de Google. Me parece recordar. Y que si lo veis, si pudiese entrar rápido, quería que vierais una... ¿Eh? ¿El commit siempre es anterior a push? ¿Puedo saber? No, 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 no necesariamente. Vamos a ver. Siempre es anterior a... Bueno, anterior. Son dos cosas distintas. Es que ya sabía que esto iba a tener su juego. Espera. Bien. ¿Dónde estoy? Vale. Bien. Yo aquí, antes de hacer el push... Imaginémonos... Da igual. Imaginémonos que no he hecho el push. Mi commit sigue estando en mi historial local, ¿no? Bien. Yo he hecho un commit sin hacer un push. Vale. Ahora imaginémonos que esto, en vez de este terminal... Yo cuando estoy haciendo las GitHub Actions es como si tuviera un terminal donde estoy haciendo cosas, pero en los servidores de GitHub. Bien. Básicamente, llevado a lo práctico, me estoy hablando de esto. Yo me vengo aquí y hago algo como esto. Vale. Hago una modificación, comiteo... Aquí hay un commit. Y este commit habrá hecho que ahora cuando vuelva aquí... Fíjate, pendiente. Se está lanzando uno, otra vez. Antes había dos actions. Ahora hay tres. De hecho... Espera. Me estoy contradiciendo por qué no he subido ese commit. No debería... ¿Veis? Por ejemplo, aquí... Hay una cosa que no me encaja. Porque yo ahora mismo, en las actions, tengo solo un push, no un commit. Y sin embargo, las ha lanzado igual. Sí, entiendo que sí que está haciendo un push igual. Pues no sé cuál es la diferencia. He visto ejemplos con commit y push. Suponía que iba por esto. Aquí estaba errado. Pero hay distintas... Se ve que hay distintas casuísticas. Vale. Entonces, es para indicarnos en qué acción lo ha lanzado. De hecho... A ver... No, bueno, claro. Va a poner lo mismo, lógicamente. Que un push, claro. Pues es curioso. Hace siete segundos, sí. Vale. Pues entonces no tengo muy claro en qué... No tengo muy claro. Lo he visto por ahí. Si tiene sentido hacer esto. Yo creo que lo vi por ahí. Pero ya digo, tampoco me he dedicado demasiado tiempo a esto. Porque sí, parecería que siempre habría un push de detrás. Habrá algún caso en el que igual no. Bien. Da igual. Para que se entienda la lógica de qué está pasando. Bien. Entonces, nada. Nos da más información. ¿Veis? De todo lo que son... Perdón. Variables. Runner Operative System. ¿Vale? El sistema operativo que está en GitHub. Podemos ver que GitHub está utilizando un servidor Linux. Nada sorprendente. Y si tenemos en cuenta, pues que la mayor parte de servidores son en Linux. La rama de referencia. Estamos en ref, heads, master. Bueno. Simplificando. Master. Porque refs es la referencia en general. Heads. La verdad es que no tengo muy claro del todo cómo leer esto. Pero bueno. Esto es master y punto. Es el nombre completo con todos los detalles de master. Y tu repositorio es pues GitHub Repositorio. ¿Vale? El repositorio con el nombre entero. Checkout Repositorio Mode. ¿Vale? El checkout. Ay, me dijeron antes que hacía. Pero yo no me acuerdo. Me lo dijo ayer un compañero que estuvo mirando esto. Pero se me ha olvidado, la verdad. No es el Git Checkout. ¿Vale? Esto es un checkout. Ya. No. Esto es una tarea específica de las actions que es para montar, configurar, cargar el sistema para poder hacer el resto de cosas. ¿Vale? Repositorio. Y bueno. Estamos leyendo una serie de datos. Y luego lo que nos interesa, pues los tests. Definí aquí. Uy. Perdón. Definí aquí. Esto lo cierro ya. Los pasos a seguir. Podríamos. Todo esto sobraría realmente. Y es más bien por hacer un ejemplo de cómo funcionan las actions. ¿Vale? Le ponemos que corra en Ubuntu, en la última versión que tenga. No sé si tiene mayor relevancia, pero es el ejemplo típico. Aquí también lo ponía. No me paré con todas las opciones en detalle. Ya veis. Los checkouts para montar el sistema. Vale. Y aquí es donde sí que me paré. ¿Vale? Setear Python. ¿Por qué? Pues si voy a ejecutar cosas de Python, GitHub es language agnostic. O sea, GitHub no solo vale para Python. Lógicamente podría estar haciendo test de otros lenguajes. Entonces, le estoy diciendo que vamos a usar Python y le estoy definiendo que tiene que ser con una versión determinada. En este caso le digo cualquier versión, cualquier subversión de la 3. ¿Por qué? Pues hay un salto grande, como os había comentado, entre Python 2 y Python 3. Que no son, ya lo había comentado esto. No son tan compatibles como puede ser, pues eso, Java 20 que te va a ejecutar un código de Java 1. Pero con Python no pasa lo mismo. Pues ya de Timonades tiene una filosofía más liberal en su evolución y demás. ¿Vale? Espera. Ejecutar. Java 20. O sea, una máquina virtual Java 20 te ejecutará un código compilado con el compilador 1. El compilador tiene que ser... El código sí que tiene ese acorde al compilador. Se entiende lo que quiero decir, ¿no? Sabemos de qué valor. Bien. Install dependencies. Bueno, es que claro, el símil es distinto porque en Java tienes los dos procesos. El de compilación y luego el de interpretación del bytecode. Pero no me, bueno, no me meto en eso ahora. Y nada, instalar dependencias por si son necesarios. En este caso aquí, ¿qué hacemos? Pues fijaros, el pip install pyetest que antes hicimos en local, ahora lo hacemos en el servidor que GitHub nos está montando para nosotros. Para hacer correr estos pasos. ¿Vale? Entonces, instalamos... Bueno, actualizamos el propio pip. Instalamos pyetest. Y vemos si hay algún fichero requirements. ¿Vale? Los ficheros requirements son ficheros que van con un proyecto para indicar efectivamente los requerimientos. Qué dependencias, en qué versión, qué dependencias básicamente tiene nuestro proyecto. Y típicamente se usan en entornos, en los VM, si mal no recuerdo. Entonces, con esto, si tuviéramos un entorno, bueno, aquí como entiendo que ya está creando un entorno completo ya para nosotros pip, o sea, GitHub, lo que hace es un pip install de todos los requirements que hay en ese fichero. De esta manera, en vez de especificarlo... A ver, lógicamente no tiene sentido que yo en este YAML, si mi proyecto tiene 40 dependencias, las liste, ponga aquí pip install esta, pip install esta, pip install esta. No, le dejo una única línea y los meto en un requirements.txt. Esta tontería ya, por ejemplo, ya es un ejemplo de modular el código y hacerlo más escalable. ¿Vale? Ordenar tu código para que no sea un caos y te pierdas entre cosas. Cada cosa para lo que es, cuando algo tiene cierta enjundia, empieza a dividir en ficheros, empieza a modular. ¿Vale? Importante el concepto de modular en general. Y nada, pues para ejecutar el paso de runtest, ejecutamos pytest. Y ya está, lo mismo lo tenemos en el remote. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta aquí? ¿Esas dependencias solo aceptan a esas dependencias en concreto? Bien, me alegro de que haya dudas. Esas dependencias solo aceptan a este proyecto. Esto es un fichero que está dentro de mi proyecto, en este caso T2, lógicamente. Y a ver, vamos a ver, esto está corriendo. Tenga en cuenta que cada vez que yo lanzo las, no sé si te he entendido bien, o sea, cada vez que yo lanzo las actions, creo que era aquí en el checkout y tal, en cualquier caso, lo que estoy haciendo es decirle a GitHub, no tengo ni idea exactamente de los pasos, pero básicamente es, oye, ahí en tu server, resérvame, móntame lo equivalente a una máquina virtual, un docker, lo que carajo sea, un entorno de families, cosas. Lógicamente, por seguridad, GitHub va a hacer que no se mezclen con los proyectos de otras personas. Si tú ahora, por ejemplo, cambias la fundación de internet por otra distinta, pues a nueva petición se agrede, porque ya se va a poner un nuevo entorno. Entiendo que sí, no creo que... a ver, aquí estoy especulando muchísimo, o sea, tenlo en cuenta, porque me parece que, claro, estamos hablando ya de niveles muy tal. Me imagino que seguramente por ahorrar recursos caché cosas, pero en principio, para entenderlo simplificado, yo creo que quede cada vez, monta un sistema nuevo, instala lo que haya que instalar y tira millas. Que a lo mejor haya una cosa que GitHub no es tonto y diga, este fulano, es posible que haga misma una prueba parecida a la que hizo, mientras no me haga falta esta memoria, no la libero y ya le dejo montado donde instaló sus dependencias para recuperar, apostaría por ello. Pero eso, para ti, es transparente. Eso lo hace él comprobando, o sea, tú lo haces como si no lo supieras. ¿Se entiende? La idea es que sea transparente para ti, lógicamente, para no cargarte a ti con eso. Vale, más cosiñas hasta aquí. ¿Se entiende todo? Muy difícil esto, cosas fáciles, no tengo claro. Bueno, dadme feedback porque también, yo a veces, yo estoy entre el limbo de, los estaré aburriendo porque todo esto está tirado, o a lo mejor se me vuelven locos y petan, porque me he encontrado con todo, ¿sabes? A lo largo de mi experiencia, entonces, y es normal porque tenéis aquí la varianza de backgrounds, es brutal, así que no os cortéis en darme feedback. Bueno, antes de nada, ¿qué queda? Y ya cierro el chiringo, esto está subido, está bien. Ah, vale, creo que aquí ponía, vale, el hash del último commit. Vale, bueno, en la tarea 1 os ponía el comando para sacar el hash del último commit en local, ¿no? Que podría ser perfectamente algo como, por recordar cositas, ¿no? New terminal, pues aquí no, fijaos, fijaos que me abre IA, ojo los problemas que decía antes también de, he abierto dos proyectos dentro de IA, lógicamente aquí si intento hacer git, lo que sea, me va a decir que no estoy en un repositorio, bueno, git status, por ejemplo, me va a decir que no estoy en un repositorio de git, porque los dos repositorios están dentro. Vale, insisto en esto, pero es que la cantidad de preguntas y de problemas que era por estoy en la subcarpeta, la experiencia me dice que es muy alta. Entonces, cdt2, uy, la he liado, c2, vale, git log, pues lo más fácil es con one line menos uno, me parece, o uno, ahí está. Vale, copiaríamos esto de aquí. Lógicamente, aquí recordamos, información básica, tenemos el mensaje, tenemos que es head, que es donde estamos apuntando ahora, head está apuntando a master, head es que es lo que estamos viendo ahora mismo, este commit, y que también es origin master, vale, este es el master que está en origin. ¿Y qué es origin? Nuestro repo en GitHub, ¿no? ¿Cómo lo confirmamos? En caso de que hubiera muchos remotos, git remote guión v de verbose, me dice que origin es, pues esta ruta de aquí, para que vayan sonando cositas de git, vale, no vais a tener que rayaros vosotros con varios remotos en principio, pero bueno, cositas muy útiles que tiene, vale. Entonces, origin master, origin es esta ruta, yo hago clic en esta ruta, me lleva a donde ya estaba mi repositorio, donde lógicamente tengo el mismo historial de tres commits, porque si le quito el menos uno, de hecho, al log de antes, pues debería haber, ah, bueno, aquí hay tres commits porque hice este arriba, precisamente hace un rato, ¿vale? Entonces, vemos que hay una diferencia entre lo que hay arriba y lo que hay abajo, y origin master me dice que está aquí, de hecho esto no es correcto, que no es correcto. Claro, que justo lo que estaba explicando, en este caso, es tramposo. A ver, nos damos cuenta de por qué. Estaba yo explicando, vemos que este es el commit, estaba yo diciendo claramente, este es el commit, o sea, esta vez fue sin querer, pero podía ser perfectamente explicación trampa para que ubicarais todos, estábamos todos como salmones, yo incluido. Entonces, os digo, copia este commit, copia este commit, copia este commit, y os estaba intentando explicar como, mira, esto es master en local, es head, que es lo que estoy viendo, además es origin master, origin install, por lo tanto, aquí podemos comprobar que efectivamente es el mismo commit, ah, no lo es. Vaya, la explicación que estaba dando no es correcta, ¿por qué? Porque aquí he hecho un commit en los servidores que local no sabe, ni siquiera que existe. Pero ojo, no se trata de hacer un pull, normalmente, ya cuando abres un proyecto y tal, te hace un fetch automáticamente, que este trae la información, esto. Vale, esto no es arriesgado como un pull, que va a intentar un pull hacia un fetch, y luego te emergea lo de fuera a ti, lo mezcla, te lo trae a tu proyecto. Un fetch simplemente te trae la información. Si yo hago un fetch, y ahora vuelvo a hacer el, perdón, ahí, el log, vale, ahora ya origin master ya no sale ahí. ¿Por qué? Porque ya sabe que no está en ese commit. Y si le añado un guión guión all, ahí me sale. Y ahora vemos la historia completa. Vemos que tengo origin master con este commit, este es el último subido en el remoto, que no existe aquí en local, no es lo que yo estoy viendo ahora este commit. ¿Entendemos? Con lo cual, el comando que os ponía en la tarea 1, es correcto asumiendo que vais a trabajar en local, y luego subir las cosas. Que es también el flujo recomendado, sobre todo al principio, si no tenéis experiencia con git. No hagáis lo que he hecho yo, de editar el readme arriba, hasta que no tengáis un poco de fluidez, porque en algún momento igual la liáis. Por este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, ir haciendo cosas según os sentáis cómodos, y tengáis controlado que está pasando. Si pasa esto, ahora, y ahora, y ahora cómo me traería, si os pasa esto, ¿cómo lo arreglo? Hay una modificación, eso que le dice en casa, lo que sea, por lo que sea, está en mi remoto, no está aquí, ¿cómo se trae? Con git pull. Que volviendo al entorno gráfico, por cierto, que estoy haciendo todo esto desde terminal, pero bueno, iré saltando. Todo esto también se podía ver aquí más bonito, ¿vale? Lo mismo de antes, vemos que hay los tres commits, y que aquí además, con las líneas, ya me cometa. Y que también tengo, bueno, encima, para liarla más, tengo estos sin comitear. Pero veis que ahora sale el uno hacia abajo. Hay una cosa para poder hacer un commit. Porque hice el fetch, si no, no se daba cuenta, porque tenía el navegador abierto. Si lo cerráis, si lo volvéis a abrir, también lo pilla el navegador, el IDE. Pero cuidado con esto, ¿vale? Sobre todo también, es una tontería, pero también me pasa a mí a veces, los que seáis de suspender sesión, si estáis trabajando, suspendéis, al día siguiente queréis trabajar y ni cerráis el IDE, a veces no se actualiza solo. Hay opciones de configuración también en VS Code para que haga un fetch, creo que a de X tiempo y tal, ¿vale? Esto son cositas extra para quien tenga tiempo, pero también es muy interesante la productividad que te da el pararte en las cuestiones meta, en tener un entorno que funcione, un setup que te facilite cosas, atajos de teclado, bla, bla. Entonces, yo que sé, aquí buscáis cosas de Git y tenéis un montón de opciones de cómo hacer con Git. Vale, sí, usar el Git Ignore para que no se vean, que ya no te muestre VS Code de las cosas que están en el Git Ignore, por ejemplo, aparte de excluir otros ficheros, como estos de aquí, podríamos hacer que los ignorase directamente con un Git Ignore. Aquí está, mira, autofetch. Cuando está true, los commits automáticamente se harán un fetch de tal. Por ejemplo, no sé, me tiene pinta de, le voy a dar all. No sé ni cómo lo tengo en casa, si no os paráis, copiáis esto, oye, xagpt, ¿qué significa esto en VS Code de esta opción? Que no lo tengo claro, ¿vale? Y la explicación que te da, y seguís tirando del hilo, así se aprende, ¿vale? Vivimos tiempos maravillosos donde los profesores ya no hacemos falta. Bien, entonces, aquí pues si hago esto, ok, a ver si me deja, porque no hay conflicto, pues ahora me vengo al ReadMe y aparecerá aquí, aparece aquí pues el último commit. Y ya tenemos los tres commits, vengo al GitGraph y ha cambiado, ya solo tenemos, ya no tenemos dos ramas separadas. Dos flujos, vamos. Claro todo, más cosas, algo que queréis que probemos, a romper, a hacer. Vale, suficiente, pues nada, dejo esto.